Y pues bueno, antes de empezar con el video, quisiera que te pasaras por el canal de Geno Este usuario, este jugador de Patapón, que es uno de los old school Sube un contenido muy bueno, sube, digamos, historias, se podría decir, alternas A lo que conocemos de la historia de Patapón Es muy interesante, tiene un contenido muy bueno de calidad Sinceramente, te van a entretener sus capítulos De hecho, aquí te voy a poner una parte del diario de un héroe, capítulo 4 La mayoría de las cosas están hechas a mano, gracias a una persona muy especial que se llama Steven Que en el juego se llama Yang Y pues bueno, no te vayas de este video sin ir a su canal y suscribirte De paso, dile que vas por Monty, ¿no? Por favor, apreciaría mucho que te suscribieras a este canal Hey que tal gamers, yo soy Monty Y hoy estamos en un nuevo video, capítulo, episodio De la serie de Patapón 3, estamos continuando ¿Dónde la dejamos? Un poquito, un poquito ahí Donde la dejamos Estuve jugando en línea Se puede jugar en línea en PC Gracias al gran Madwig Que bueno, dejaré su Discord en la descripción Así como su canal, por si quieren ver el trabajo de este chico Es muy buena persona y un gran mother hacker de Patapón Así que bueno, y también si quieren jugar en línea con el PPSSPP en PC En Android por ahora no se puede Pues también en su Discord tiene una guía Así que bueno, vamos a empezar con este capítulo Y bueno, cañas alto lo subí creo que a nivel 10 Mientras estuve jugando en línea De hecho no se perdieron de nada, no se preocupen Todo está normal Sigue siendo lo mismo de siempre Ah, le instalé aquí a esta versión, la europea Los gorritos A este creo que le voy a poner ¿Qué le voy a poner a este? Bueno, este da sueño Así que está bien Por mí está bien, no hay problema A este pues le vamos a poner el que tenía El que siempre ha llevado Y a nosotros, Madwig Me recuerdo que me pusiera este Porque me subía el ataque Así que bueno Esta vez vamos a hacer la carrera contra la sirena Y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pero antes, a ver Quiero mejorar unas cosas Por ejemplo Un escudo Tal vez el escudo No, está bien el escudo Supongo El hacha Vamos a mejorar el hacha Y creo que nada más Mejoraría también el carro Pero es que los carros cuestan mucho mejorarlos Entonces ahorita con lo que vayamos ganando Mejor poco a poquito Así que bueno Continuemos Desplegar Estamos ¡Listos! Ya esperaban esta serie ¿Verdad? Ya somos 170 Suscriptores Oh my god Somos un montón De verdad No esperaba llegar a esta cantidad Ya pronto seremos 200 Al rato un millón No, no, no Chingos Ah sí Así que has venido Momo Que no se te oiga ni rechistar Lo rabioso Este es mi duelo Así que quédate calladito Ay, todos los discos son así ¿Acaso soy un pelufudo? Ay, eres una cosita hermosa Pues es muy bien Los héroes de verdad Zancan sus diferencias A la vieja Usanza Enfrentándose en un campo de batalla ¿Puedo cogerte de la mano Y explicarte los distintos pasos del combate? Eh, no No, estoy de humor Oh no Tenía tanto que compartir Enseñarte toda mi alma desnudo Bah, tú te lo pierdes Oh, de haber sabido No, no es cierto No Si lo pierdes No me vengas llorando Ok Esos bolitos de arriba Nos dan velocidad Así que las vamos a tomar En cuanto Empecemos El primero que llega a la meta Gana Como ven Cañasalto está Overpower Pero el héroe se congela muy rápido Oh Dios, no Creo que es lógico Porque pues lo llevamos Llevamos todo de hielo Vamos a dejar descansando Cañasalto Pinche huevón También esa incendiaria Está muy potente Creo que tenemos ganado esto Ya, ya Ya viene Cañasalto Que bueno Porque aquí Si lo vamos a necesitar No, no pude Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Con ataques encargado Ya van a matar A Momo A ver, a ver Pónganse chidos Hashtag Me pongo chido Como cañasalto A ver, a ver, a ver No, no, no ¿Qué estás haciendo? Uy, van a matar a Shin Maldito lag Vamos, 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 vamos No quiero que me los maten Así que De vuelta, de vuelta Se hace estallar Dale, ahhh Vamos, impacte el otro Sí Oh, oh Tenemos un problema aquí Se llama fuego Vamos, vamos, vamos Sigan, sigan, sigan Vamos Es decir, es una cosa Si me sudó Pensé que íbamos a tener Que repetir este pinche nivel Ya ni porque soy nivel 10 O sea, bueno Hay que ver muchas cosas No, pero Un rico cofre de oro Vamos a ver Una chita para el cañasalto Qué hermoso Lágrimas de sirena y carrera Por la nieve Como ven, yo no gané nada Porque ya soy nivel 10 Adelante 2 Se aprende muy rápido A ver, historia, historia Qué vamos a elegir O qué nos van a decir Así que es la torre de la pureza No debería ser toda resplandeciente Y brillante A mí me parece corriente Y maloliente Traficando rimas, perro No dejes que las apariencias Te engañen La belleza está adentro Si no, mírame a mí No No, creo que eres mucho más aparente De lo que se dice Ay, qué manito Oh, eres un encanto Y luego llega el celoso No era un cumplido Triggered Bueno, en cualquier caso Yo he ganado el duelo Así que déjame entrar Oh, caramba Una victoria de nada Y ya te crees el rey del mundo Pero no te preocupes Te lo perdón Ay, que si fueran todas las mujeres Maldita sea, Momo Me sigo arrepintiendo De cómo le puse Aún no he terminado Me haré más fuerte Y cuando volvamos a vernos Me rescatarás, por favor De tus malvadas garras Todas son iguales Dice Me siento por ti, Lobo Rabioso No necesito tu compasión Ni muerto Uy, güey Está bien Emperre Chal Utilización de la fragua En tus viajes conseguirás Más gran variedad Bueno, el chiste es que en la fragua Puedo mejorar objetos Que es lo que he estado haciendo En estos capítulos pasados La pureza A primera vista es hermosa Pero el que elude Sus compromisos Por miedo a causar fricciones Pierde el rumbo en la vida Solo sacrificando La pureza de uno En beneficio de los demás Se puede conseguir La verdadera belleza En la vida Chas Así que no hay que ser Un santurrón, ¿no? Sí Puede decirse así Pero empiezo a notar Que hay héroes malvados Como Lobo Rabioso Y Serena Sibia Que no son tan malos Después de todo Así debe ser Los mejores rivales Son aquellos Que podrían haber sido Tus amigos Oh Pocos en esta tierra Tienen la suerte De encontrar un rival De verdad Y cuando el sentimiento Es mutuo Qué afortunados son Caray, qué bueno Ok Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like, comenten Y suscríbanse Compártanlo con los amigos Si les gustó Perdonen si de repente Se le han dado El pinche juego Pero pues es que no sé Qué onda Qué está pasando Doctor García Pero bueno Posiblemente A ver Tengo creo que Desbloqueada No, no, no Creo que ni siquiera Me he unido a un equipo Aquí No, todavía no Estuve jugando en línea Estuve jugando en línea Pero no me pude unir A un equipo Tal vez ya La próxima vez Ya tengan aquí Algo bonito En el escondite Porque el escondite Se puede Personalizar Con unas cosas Que te ven en la estrellita O sea O como diría El doctor cuervo Ojo 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 Saludo Y pues bueno Espero que se les haya gustado Y pues ya Este Y el último Es la siguiente Mazmorra Se va a subir De esta manera Las dos primeras Plantas Van a ser así Con mi voz Y la última Va a ser Sin mi voz Está más chido Así como me dijo Un suscriptor Exactamente Yoshi Black Creo Si me acuerdo De sus nombres Oye No se hagan Y pues bueno Chao